Fíjense que en exclusiva para No Lo Cuentes, Tony Flores nos confesó que no es el único miembro de su familia que sufre una terrible enfermedad. Pues su hija atraviesa por una situación similar y escuche todo lo que nos contó. A dos meses de usar cannabis como parte de su tratamiento médico, Tony Flores se recupera de su esclerosis lateral amiotrófica. Y es así como el comediante nos platica en exclusiva para No Lo Cuentes. Tengo avances muy notables, mejorías que me alientan. Voy a cumplir dos meses con este tratamiento de cannabis y ya estoy por irme otra vez a Los Ángeles. Voy muy bien y a mucha gente le ha llamado la atención este tratamiento. Yo estoy pensando, te repito seriamente, en hablar o comunicarme, no sé ni cómo, con las autoridades gubernamentales para yo tener un amparo o un permiso y de poder importarlo acá a mi país legalmente o recibirlo legalmente por medio de paquetería. Lucho por la vida y quiero dar testimonio de que sí se puede luchar, aunque te digan, tienes cela y no hay cura. Y a ver cómo le haces. Además, su hija Natali se suma a este tratamiento de cannabis para combatir la atrofia muscular que la queja desde hace algún tiempo. Natali, estamos en la televisión. Hola, hola. Ella tiene una semana que empezó el tratamiento también de cannabis y tiene un problema, pero ya son mis ojos ella. Ella apenas va a iniciar, es madre de dos hijos, Natali, que no puede caminar. Entre lágrimas, el comediante agradeció las muestras de cariño de la gente, además de ver cristalizada la fundación Tony Flores y Marta Galavis. Sigan orando y, pues, todo el golfo te adoro. Eso es mejor que la cannabis. Y una segunda oportunidad de vida. De vida, que para hacer una vida mejor y para bien. Y yo quiero ver caminar a mi hija. Eso, eso es lo que más me emociona, que pueda llegar con este tratamiento. Informó Esmeralda Domínguez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!